Buenas caras, aquí Faiyma con un nuevo video, en este caso voy a explicar de donde vienen las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico y así sucesivamente y encontrar una manera más fácil de trabajarla sin memorizar tantas fórmulas Por ejemplo, tenemos que recordar una expresión que es la fórmula de hoy que nos dice que ea de x es igual a coseno de x más seno de x entonces por ejemplo, acá solo lo que podemos hacer es evaluar esto de menos x y esto nos va a quedar coseno de menos x más i veces el seno de menos x y aquí sacamos que ea de a menos x es igual a coseno de una función par, se coba el menos cero de una función y par, saca el menos para afuera Luego, ¿qué pasa si subamos estas dos expresiones? nos va a quedar o sea, sumando esta completa con esta completa nos va a quedar que ea de x más ea de menos x es igual a 2 coseno de x entonces el 2 lo pasamos dividiendo y obtenemos que el coseno de x es nuestra función compleja ¿Ya? Análogamente, no lo voy a hacer, pero pueden hacer lo mismo para el seno y el seno nos va a quedar ea de x menos ea de menos x partido de 2y y eso es el seno de x ¿Ya? Entonces, de estas fórmulas podemos escribir el coseno como exponenciales de números complejos y el seno como exponenciales de números complejos ¿Ok? Entonces ya a partir de aquí nosotros podemos escribir nuevamente las funciones trigonométricas Por ejemplo, el coseno de x es ea de ix más ea de menos x partido de 2 Ahora, ¿cuánto vale el coseno de ix? Esto es ea de i por i por x más ea de menos i por x y esto dividido en 2 Entonces esto va a ser igual a ¿a qué cosa? a e, i por i, i cuadrado, que es menos 1 más ea de a la x partido de 2 Y eso, si se fijan, yo lo escribo como ea de a la x más ea de a la menos x partido de 2 y esa es la fórmula del coseno hiperbólico Entonces el coseno hiperbólico de x es exactamente lo mismo que el coseno de ix ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos una expresión El coseno de x es el coseno del número complejo por x Entonces ahí ya tenemos cómo trabajar el coseno hiperbólico Y esto que está acá cumple las mismas propiedades de todas las funciones trigonométricas Que coseno cuadrado va a ceno cuadrado igual a 1 y así todas las propiedades ¿Ya? Porque son funciones analistas Y luego, también podemos definir El seno hiperbólico Que recordemos que el seno hiperbólico es e a la x más e a la menos x partido de 2 Perdón, con un menos, este tiene el menos ¿Ya? Esto que va a ser igual Esto va a ser igual a e a la menos i por ix Menos e por i por ix Y esto partido de 2 Entonces esto lo vamos a dividir por i Entonces aquí afuera sale un i Entonces esto va a ser igual a i Y vamos a sacar un menos Y por i por i por i por i por ix Porque es el número complejo no muerto Entonces ahí tenemos las dos expresiones El seno hiperbólico de x es menos i seno de ix Y el coseno hiperbólico es coseno de ix Espero que les sirva porque esto de la vez sirve para rascular algunas integrales que son bastante complejas Así que mucho éxito, les deseo lo mejor Estudien y probarse para sus pruebas de matemáticas Gracias 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 ¡Gracias!